¡Hola, perros! Mmm, mmm, como que ya huele a pozole, pólvora, inseguridad y a fauna fifí neoliberal hablando bien de México, ¿no? El 15 de septiembre se acerca y en lo que tu jefecita prepara tu traje de charro o tu vestido regional, ¿qué te parece si nos aventamos como Juan Escutia y nos sumergimos en las noticias de hoy, esta semana? El huracán Dorian provoca que un residente de Florida estacione su vehículo en un lugar inusual, el ataque al Área 51 podría tomar un rumbo distinto, y Apple presenta su nuevo azulejo con triple estufa. Todo esto y más solo aquí, en El Vomisiero. Bueno, todos seguimos con el corazón hecho pedazos por la salida de nuestro querido Spidey del universo cinematográfico de Marvel, pero más roto que el orto quedó el arco argumental del universo con la salida del arácnido, quien ya estaba considerado para ser el sucesor de Iron Man como el sujeto intelectual y tecnológico que era él en las cintas de Marvel. Así es, nada dura para siempre, el dinero manda y Marvel ya piensa en soluciones para limpiar su cagadero, por lo que Robert Downey Jr. podría volver en forma de fichas en una de las series de la plataforma Disney+. Según el sitio Fatherly y We Got Discovered, Ironheart sería la sucesora de Iron Man en la nueva fase del MCU, y Robert Downey formaría parte de la serie dando voz a la tecnología usada por Riri Williams, tal como lo hiciera Jarvis en su momento con el mismo Tony. Por otra parte, hay rumores que apuntan a que el hombre de hojalata volverá en la serie antológica What If?, que recopila momentos y versiones alternativas dentro del mismo MCU y muestra cómo hubiera sido si las cosas fueran diferentes. ¡Vaya, vaya! El hueco que dejó Tony no fue tan malo después de todo. Los huracanes sin duda son uno de los fenómenos naturales más destructivos de la Tierra, provocando que miles de personas pierdan su patrimonio e incluso la vida cada año. Pero ningún tifón, titán, fiera, máquina, mastodonte, ciclón o huracán, en este caso, detiene a un hombre con pelo en pecho y un titán entre las piernas. Patrick Eldridge es el nombre de este residente del estado de Florida en los Estados Unidos, que decidió salvar su vehículo con la inminente llegada del huracán Dorian, por lo que en contra de todo pronóstico, los reclamos de su señora esposa y los ladridos de su perro, logró estacionar su automóvil dentro de su propia casa. ¡Así es! Patrick le dijo a su esposa, ¡cómo de que no! Abrió las puertas de par en par, pisó el acelerador y resguardó su carro en la comodidad de su hogar. Su esposa quedó tan impresionada que compartió las fotografías del automóvil en su cuenta de Twitter. ¿Se imaginan dar la vuelta al mundo junto a su jefecito y su abuelo más cachochos a bordo de una avioneta? Bueno, pues Sebastián Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero en el que está a punto de convertirse el abuelo de 89 años, Patricio Díaz, lograron esta hazaña a bordo de una avioneta de un solo motor en un total de 20 días. El trayecto partió de su natal Chile, ¡ja! desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez en dirección a la Antártica, después se dirigieron hacia el paralelo 75 Sur cerca del polo, y hasta ahí el primer trayecto de la familia. Posteriormente partieron al paralelo 74 pasando por Brasil, la isla Santa Helena, Angola, Tanzania y un montón de países de los que si te preguntan su capital no sabrías responder. Este viaje fue registrado y representa un récord Guinness, aún sin verificar, y que será comprobado en un par de meses. Aunque el simple hecho de que viajen las tres generaciones y que todos sean pilotos con licencia es digno de admirar. Apple presentó su nueva línea de azulejos con estufa eléctrica incluida en distintas versiones. En primer lugar el iPhone 11 Pro, sucesor del iPhone XS, mientras que el iPhone 11 llega para tomar el lugar del iPhone XR, y el iPhone 11 Pro Max, el puesto del iPhone XS Max. En resumen, Zongo le dio a Borodongo, Borodongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga y le cinchan los pies. Más versiones sin chiste de un mismo dispositivo que no evoluciona y suma más cámaras traseras, mejoras estéticas y de potencia que dejan a la compañía en un momento de estancamiento creativo del cual nuestro querido Esteban Trabajos, que Diosito lo tenga en su santa gloria, debería estar sufriendo y revolcándose en su tumba al presenciar tremenda mierda. Una pantalla OLED de 5.8 pulgadas con una resolución de 2436 x 1125 pixeles, procesador A13, tres cámaras traseras que graban en 4K, una delantera de 12 megapíxeles que graba en cámara lenta, una batería con más duración, carga inalámbrica, aunque después tengas que comprar la base por separado, mayor almacenamiento y, qué sé yo, el mismo alimento del que se nutren los que compran su versión del fifita cada año. ¡Oigan! ¿Recuerdan la nota en la que les mencionábamos las buenas críticas y lo buena que se veía la nueva película del Joker? Bueno, pues, ¿qué creen? La cinta protagonizada por Joaquincito Fernández, encarnando a Cepillín, se llevó el león de oro en el Festival de Cine de Venecia como mejor película. ¡Escucharon bien! ¡Esto no es un simulacro! Joker se perfila para competir como una de las mejores películas del año, y aunque Joaquincito Phoenix no se haya llevado el premio como mejor actor, no dudamos que sea un fuerte contendiente para los próximos festivales y ceremonias de premiación. La película, dirigida por Todd Phillips, se llevó las palmas de los asistentes en Venecia y el hype crece ahora que falta menos para su estreno este 4 de octubre. ¿Y ustedes qué opinan, perros? ¿Creen que Joaquincito y la película cumplan las expectativas de los seguidores del villano de DC? Es bien sabido que septiembre es reconocido por ser un mes de abstinencia sexual para quienes satisfacen sus necesidades por cuenta propia. Pero particularmente este 20 será recordado como el día en que un montón de inadaptados y crédulos montaron un frente en búsqueda y rescate de visitantes de otro mundo en el Área 51, una base de la Fuerza Aérea Estadounidense que en el imaginario colectivo funge como un centro de investigación y experimentación de tecnología alienígena. ¡Pring! Sí, el día más esperado por la comunidad en Internet está a punto de llegar y el ejército estadounidense ya está listo para acribillar a cualquier inadaptado que ose cruzar la línea divisoria entre la vía pública y la zona federal, a tal grado que el provocador de este movimiento, Matty Roberts, ha sido amenazado por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, por lo que está decidido a redirigir los esfuerzos para que se lleve a cabo un festival de música en un perímetro permitido por el gobierno. Lo que parecía convertirse en una rebelión o una guerra civil en busca de la verdad por parte del pueblo estadounidense va a terminar convirtiéndose en una Coachella Región 4 con botargas, bebidas brillantes, alimento con aspecto extravagante y todo tipo de disfraces, música y por supuesto cumbiones de otra galaxia. Y bueno perros, estas han sido todas las noticias de hoy. Esperamos que les hayan gustado y que ahora estén lo suficientemente informados como para que puedan sorprender a las elfas con sus conocimientos intergalácticos. Nos estaremos viendo la próxima semana con más noticias aquí, en el Momiciero. Un muy especial agradecimiento a Katukin que nos ayudó con el nuevo logo y la nueva portada. Dense una vuelta por sus redes sociales. Se los encargo perros. Yo soy Rodo Valderas. Adiós.